Hola traders, soy Manuel Ramos, el director de tutrader.com y esta es la lección 5 del curso de trading desde cero o curso para principiantes. En esta lección vamos a ver que son las acciones. Bueno, una acción es una parte de una empresa. Al comprar acciones compramos una parte de esa empresa. Ser accionista de una empresa quiere decir que somos propietarios de una pequeña parte de la empresa. Bueno, pequeña o grande, según cuantas acciones compremos. Cuantas más compremos, pues más propietarios seremos de la empresa, digamos. Las empresas venden sus acciones para financiarse y os voy a explicar ahora cómo funciona eso. Como siempre lo hacemos mediante un ejemplo. En este caso es el ejemplo de Apple. La empresa Apple en sus comienzos, todos la conocéis supongo, en sus comienzos empezó a sacar productos y tenía unos servicios muy buenos. Unos productos sobre todo muy buenos. Y esto hizo que cada vez hubiese más demanda de sus productos y empezó a expandirse cada vez más y más. Por lo que tuvieron que ampliar la plantilla, las instalaciones de la empresa, comprar nueva maquinaria, etc. Entonces para realizar esa expansión la empresa necesita dinero. Ese dinero se consigue mediante la venta de acciones al contado. Es decir, lo que se pretende es hacer que la gente que cree en el producto de esta empresa, de Apple en este caso, compre una parte de la empresa y por lo tanto estarían inyectando capital para que la empresa pueda desarrollarse y pueda crecer más. Esa parte de la empresa y esa inyección de capital por parte de los inversores son lo que llamamos acciones. Si la empresa sigue funcionando bien y sus productos se venden cada vez más, los inversores que han comprado esas acciones o esas partes de la empresa estarán cada vez más contentos. A los accionistas, solamente por comprar las acciones, lógicamente se les da una serie de derechos como socios de la empresa. Por ejemplo, asistir a las reuniones anuales, tener voz en ellas y tomar parte de las ganancias de la empresa. Ese reparto de beneficios entre sus accionistas se les llama dividendos. Antiguamente las acciones de una empresa como Apple eran papeles, es decir, que si comprabas una acción te daban un papel en el que ponía que tenías una acción de Apple. Hoy en día cualquier persona puede comprar acciones de Apple o de cualquier otra empresa desde su propia casa sin necesidad de recibir ningún papel. Cuando Apple termine el año y vea cuánto dinero ha ganado, una parte de ese dinero se repartirá entre sus inversores, es decir, entre la gente que ha comprado sus acciones, sus accionistas y lo que se reparten, hemos dicho, que son los dividendos. Hay que tener claro esto, es decir, cuanto mejor sea el producto o servicio de la empresa, más gente comprará las acciones, más gente comprará sus productos, evidentemente, y más subirá el valor y más dinero estaremos ganando los accionistas. Por el contrario, si Apple no hace las cosas bien y saca productos malos al mercado, las ventas disminuyen y por tanto disminuye también los beneficios de la empresa. Además la gente dejará de confiar en la empresa y no comprarán las acciones o incluso los que ya tienen esas acciones las venderán. Esto provocaría la caída de los precios de las acciones de esa empresa casi con seguridad. Y cada empresa y cada acción tiene un valor distinto. Y ahora vamos a pasar un poquito a la práctica, digamos, ¿no? ¿Cómo ganamos dinero con las acciones? Bueno, pues como veis aquí está bien clarito, comprar barato y vender caro. Esa es la clave. Si compramos una acción que esté en un precio y luego sube y vendemos esas acciones, estaremos ganando dinero. Así de sencillo. Vamos a ver el ejemplo. Compramos 30 acciones de Apple a 70 dólares cada acción. O sea, que nos estamos gastando 2100 dólares. 30 acciones por 70 son 2100. ¿Vale? ¿Qué pasa si Apple sube a 80 dólares en lugar de 70, que es a lo que nosotros lo habíamos comprado? Pues que ganamos dinero. ¿Cómo lo calculamos? Pues 30 acciones que teníamos y ahora están a 80 dólares. O sea, 30 por 80 son 2400. ¿Cuánto nos había costado a nosotros? 2100. Y ahora tenemos 2400. Por lo tanto, hay un beneficio de 300 dólares. ¿Y qué pasaría si Apple, en lugar de subir de valor, baja? Pues imaginaos, porque saca un smartphone o un producto que no funcione bien. Y la gente deja de confiar en ellos. Y baja de valor. Pues imaginaos que baja hasta 60 dólares. Pues entonces, si habíamos comprado 30 acciones y ahora valen 60, lo que nos queda ahora es que tenemos 1800 dólares en acciones de Apple. Por lo tanto, hemos perdido 300 dólares. Porque nos habían costado 2100 y ahora tenemos 1800. Por lo tanto, hemos perdido 300 dólares. Así que tenéis que tener en cuenta que la única forma para ganar dinero con acciones al contado es comprar barato y vender caro. Una cosa importante que debes saber, que creo que es algo que si no lo entiendes, por favor ponte en contacto con nosotros porque te lo explicaremos sin ningún problema, es que para que tú puedas comprar acciones debe haber otra persona dispuesta a venderlas al precio al que queremos comprarlas, claro. Es decir, que cuando nosotros hemos comprado 30 acciones a 70, hay alguien que nos las ha vendido, ¿vale? Nos las ha vendido a ese precio, a 70, 30. Puede ser alguien que tenga, pues yo que sé, 50 acciones y nos haya vendido a nosotros 30, por ejemplo. Si no hay nadie que nos las quiera vender, pues evidentemente no podremos comprar acciones. Normalmente los inversores pequeños, pues siempre podemos estar comprando y vendiendo porque siempre suele haber algún vendedor o algún comprador en los precios en los que queremos hacerlo, claro. Porque son cantidades que no son demasiado grandes, ¿no? Pero bueno, si en ese momento no hubiese nadie que nos quiera comprar o vender, pues no podríamos realizar esa operación. Y esto que acabamos de ver es solo un ejemplo de operación con acciones. Los traders realizamos muchas operaciones en acciones al cabo del año esperando siempre, pues, obtener beneficio. Pero claro, no se puede ganar siempre. Habrá en algunas operaciones que ganemos dinero y en otras que perdamos. Bueno, ¿y cómo sabemos cuándo es buen momento para comprar o para vender acciones? Pues hay que hacer tres cosas, ¿no? Estudiar la gráfica de la evolución de esa empresa, de las acciones de esa empresa. Estudiar el sector en el que está la empresa y estudiar los productos de la empresa. No es lo mismo invertir en una empresa que se dedique a nuevas tecnologías y que tiene un gran potencial de crecimiento. O invertir en una empresa que ya esté en plena decadencia y sin ningún futuro porque sus productos se han quedado anticuados o ya no sirven. ¿Y cómo lo hacemos para invertir en acciones? Pues no tenemos que ir a la empresa donde queramos invertir y decir que queremos comprar acciones de la empresa, ¿no? Necesitamos un intermediario financiero, es decir, un broker online. Como ya vimos en lecciones anteriores, el broker nos proporciona la plataforma online donde vamos a poder comprar y vender las acciones. Esto es solo un ejemplo de operación en acciones. Todo esto que os he contado sobre, por ejemplo, Apple, ¿no? Los traders realizamos muchas operaciones al año e intentamos eso, obtener beneficio. Pero hay una cosa importante que es que si las acciones bajan estaremos perdiendo dinero. Pero os hago una pregunta, ¿se puede ganar dinero si las acciones bajan? Bueno, os hago la pregunta y también os respondo. Sí se puede ganar dinero, ¿vale? A muchos os resultará raro, pero sí se puede ganar dinero si las acciones de una empresa bajan. ¿Cómo? Mediante los CFDs o contratos por diferencia. Y eso os lo explicaré en otra lección, no en esta. Así que tenéis que continuar con el curso. Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con nosotros en info.tutrader.com o en este número de teléfono, incluso por WhatsApp. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nos vemos en la siguiente lección. Un saludo y feliz trading. Un saludo y feliz.